en el día de hoy nos concentramos en objetos inmóviles podemos elegir un objeto a nuestro gusto un edificio una mesa un árbol luego encontremos la esencia única el significado del objeto elegido comprendamos qué es este objeto para nosotros en eso consiste el ejercicio de concentración de hoy en lo sucesivo al escribir los ejercicios ya no mencionaré que durante la concentración debe tenerse en mente el acontecimiento deseado para lograr su manifestación en el futuro hagamos cada vez que realicemos este ejercicio la secuencia de siete dígitos uno ocho cinco cuatro dos uno dos dos la secuencia de nueve dígitos uno ocho cinco tres dos dos uno uno nueve cuatro cinco cinco nos dirigimos allí donde hay hombres ahí donde hay acontecimientos trabajamos trabajamos donde hay resistencia cuando nos damos cuenta de la resistencia esta se vuelve transparente su fuerza disminuye comenzamos a ver el mundo eterno incluso cuando aún existe resistencia la resistencia vayamos y estemos en cualquier lugar que queramos podemos estar en cualquier parte podemos abrazar a un mundo entero de bienestar y así podemos luchar contra la resistencia por la vida eterna y entonces la resistencia acabará por quebrarse veremos la luz de la vida eterna y recibiremos esa luz y esto será así para siempre eternamente e e e e Gracias por ver el video.